los ejemplos que voy a mostrarles a continuación es cómo yo hice este proceso esto funciona para mí específicamente y ahorita les voy a explicar o sea lo que yo optimice para mí pero eso obviamente tienen que adaptarlo a cada uno entonces no copien o no sigan exactamente todo lo que yo hago más bien les voy a mostrar el razonamiento detrás de por qué al menos en mi cv o en mi linkin incluyo ciertas cosas y les voy a pedir que lo adapten a la situación que ustedes tienen y ahorita lo vamos a ver primero les voy a poner un pequeño calentamiento algo muy importante y es una habilidad que tienen que desarrollar de manera muy ágil es que tienen que introducirse o tienen que presentarse ustedes de una manera breve sencilla y que vaya al punto no porque es la casi la primer pregunta que te van a hacer cuéntame algo acerca de ti entonces vamos a hacerlo primero en tres rondas voy a darles un minuto minuto y medio vamos a unos dos minutos para que puedan realizar esta actividad primero les voy a pedir y ahorita voy a pedirle a voluntarios que lo compartan escriban o escriban compongan en unas 250 palabras más o menos un párrafo acerca de ustedes que ustedes presentarían en una entrevista laboral si quieren tengan allá habrán ya sea unas notas o en su libreta escriban un párrafo de unas 250 palabras acerca de ustedes o sea un pequeño párrafo y les voy a dar dos minutos para pedirle a algunos voluntarios que lo compartan aprovechen si necesitan feedback o si ya tienen algo listo pues ahorita lo pueden compartir y vamos viendo este esta actividad lo importante aquí es que ustedes resuman que ustedes presenten esas cualidades conocimientos experiencia que ustedes tienen y que eso pues se genera o eso se ve reflejado precisamente en los perfiles de linkedin o en la parte de arriba el resumen profesional en el cv es muy importante que este párrafo pues lo tengan bien bien estudiado que lo sepan presentar muy bien vamos a dar unos minutos para que puedan trabajar en esto recuerden dejen esto o enfoquen esto al trabajo que están buscando por ejemplo puede que sepan hacer muchas cosas puede que hagan muchas cosas pero si están buscando por ejemplo un puesto para un desarrollador front-end por ejemplo pues piensen cómo van a poner este párrafo para que pueda abrirse una conversación en ese aspecto o el programa que estén estudiando vamos a darles unos segundos más ya nos vamos pasando el minuto casi minuto y medio un párrafo sencillo máximo 250 palabras y ahorita le voy a pedir a algunos voluntarios que nos compartan que nos compartan acerca de ustedes vamos a dar unos 15 segundos más y vamos a ver alguien ya terminó su párrafo quiere compartirlo aquí con los demás este sí yo adelante jesús ok bueno desde que terminé mi licenciatura en diseño gráfico hace cuatro años siempre estoy buscando nuevas oportunidades he trabajado en editoriales periódicos y de hecho soy líder de equipo en una revista de guadalajara estoy buscando un nuevo horizonte en mi carrera en los campos del diseño de UX UI ok perfecto gracias jesús alguien más quiere compartir su resumen o el extracto acerca de su carrera acerca de ustedes algún otro voluntario puede hacerlo escrito puedo tener otro minuto sí si quieres si quieres si sigues tú después aquí Sara levantó la mano adelante Sara ok ok bueno el mío dice hola mi nombre es Sara soy diseñadora tengo cinco años de experiencia en común diseño editorial pero mis experiencias e interés por la tecnología me llevaron a hacer una autodidacta de la experiencia de usuario desarrollo de soluciones pensadas en el usuario para generar buenas experiencias y con elementos visuales y ya muy bien perfecto de hecho muy buen resumen gracias Sara si quieres pasamos vamos a ver otro ejemplo más Itzel también levantó la mano adelante sí bueno yo escribí hola mi nombre es Itzel soy egresada de la facultad de ciencias actuales de la universidad de Anahuac Norte actualmente trabajo en una consultora reconocida como es Accenture en el área de Applied Intelligence en lo que vemos lo que hacemos es aplicar modelos matemáticos para resolver problemas de nuestros clientes igual tengo conocimientos en temas del área de la nube así como data science y data analytics muy bien perfecto de hecho está muy bien el resumen ahí lo único que te recomendaría digo supongo que mencionaste lo que hace Accenture lo que están haciendo con los clientes tú específicamente qué haces ahí justo o sea es que como que se divide en varias áreas la empresa pero en el área donde estamos nosotros lo que hacemos es aplicar modelos matemáticos de estadística y todo esto para resolver los problemas super ahí lo que puedes hacer como esto se trata de ti por ejemplo menciona eso yo trabajo en Accenture y yo hago estos modelos matemáticos porque luego suena como que bueno esto lo hace la empresa pero no necesariamente como que no cae muy claro a veces si eres tú la que está haciendo eso directamente perfecto gracias Itzel vamos a ver otro ejemplo más Armando qué tal gracias bueno como dando contexto yo voy a cambiar de carrera apenas voy empezando y mi objetivo es si no cambiar de carrera en sí expandirme un poquito y empecé algo así como ingeniero innovación agrícola sustentable con experiencia en el área de genética y biología molecular trabajando en laboratorios de fitopatología recursos genéticos y ADN nacionales e internacionales actualmente busco expandirme al área de la bioinformática y ciencia de datos formándome como desarrollador en Python a la última parte no supe muy bien cómo conectarla con lo anterior pero más o menos ese es el objetivo ya tengo un background y la idea es decirles sabes qué me estoy preparando en esta área de la programación porque me interesa irme a la bioinformática o a la ciencia de datos ese es mi objetivo muy bien de hecho creo que la conexión la hiciste muy bien mencionando o sea que tienes este background en ciencias agropecuarias ¿verdad? mencionaste sí básicamente y buscas o sea entrar a la parte de análisis de datos pero enfocado sí lo que son los ¿cómo le dicen? los biodata los datos de biología sí va muy bien perfecto si quieren ahí vamos a les agradezco a todos los que compartieron este resumen vamos a hacer otra ronda vamos a poder participar más personas ya hicieron su párrafo de 250 palabras acerca de ustedes ahora les voy a pedir que en un minuto resuman eso en una oración de 15 a 20 palabras un enunciado si les preguntan ¿tú qué haces? o ¿quién eres? en una oración deben poder resumirlo vamos a darles un minuto en un minuto todo ese párrafo que ya ustedes crearon resúmanlo en un solo enunciado piensen en qué le podría interesar a la persona que les está preguntando acerca de ustedes ya sea un Hyping Manager alguien de RH a la hora de hacer networking etcétera vamos a dar un minuto ya pasó 30 segundos es muy importante que ustedes tengan esta flexibilidad porque no siempre está el tiempo de expandirse demasiado entonces es muy importante que sepan contar su historia en más tiempo y en menos tiempo en unos minutos y en una sola frase también es una habilidad muy importante ya estamos concluyendo el minuto alguien quiere compartir en un solo enunciado algo acerca de ustedes puede ser los mismos que ya compartieron algo puede ser alguien más voy a hacer yo adelante Gerson soy ingeniero en robótica dedicado al análisis y control de producción aplicado a industria 4.0 muy bien perfecto al punto exactamente lo que haces y a qué estás dedicado cuál es tu tu énfasis perfecto muy bien muchas gracias Gerson alguien más quiere compartir un enunciado acerca de ustedes yo está bien 29 palabras bueno sí digo eso era un estimado entre 15 y 20 era un estimado puede ser una oración un poco más larga ok entonces pues soy Aquile estudié humanidades me cambié economía y negocios me gusta el análisis de datos y las criptomonedas les puedo explicar cómo su empresa puede invertir en bitcoin muy bien perfecto creo que igual menciona lo que haces y a qué te dedicas y el valor también que puedes agregar a la persona que te pregunta muy bien perfecto gracias Aquile alguien más quiere compartir un enunciado acerca de ustedes hola yo adelante Carlos vale hola soy UX designer UX UI designer apasionado por el diseño de productos y servicios digitales enfocados en el usuario y curioso por naturaleza muy bien perfecto super perfecto gracias Carlos si se fijan requiere cierta habilidad poder resumir todo lo que ustedes hacen en un solo enunciado y que eso haga sentido también y que interese a la persona con la que están hablando ahora les voy a pedir un último ejercicio les voy a dar otro minuto y ahora elijan tres palabras claves y esto es algo muy importante los CVs y LinkedIn sobre todo se basan en palabras claves o keywords estas keywords están relacionadas a lo que ustedes buscan a lo que ustedes quieren entonces seleccionen tres palabras les voy a dar un minuto que van a incluir o que van a enfatizar en su CV o en su LinkedIn voy a darles un minuto tres palabras tres palabras digo pueden ser obviamente hay palabras compuestas pero tres conceptos tres palabras que los describan y específicamente las que vamos a estar enfatizando en su CV o en su LinkedIn de entrada les voy a dar una pista la primera es la carrera o el programa o el área que están buscando si son UX designers UX researchers o lo que sea pues probablemente esa va a ser la primera palabra que van a estar utilizando si son desarrolladores probablemente web developer sería ese primer concepto que van a estar enfatizando pero ¿qué más le van a agregar? elijan tres palabras o conceptos o palabras compuestas que los describan y que vayan a enfatizar en este documento yo tengo una duda por ejemplo si le puse que soy ingeniero robótica pero ahorita bueno quiero enfocar más en el área de análisis ciencia de datos ¿está bien decir ingeniero robótica? ahí en ese caso yo o sea si no lo que estás buscando la palabra que yo enfatizaría sería ciencias de datos análisis de datos etcétera ¿no? y derivados y el área al que te vas a enfocar yo o sea eso es lo que recomendaría porque recuerden que esto no es para lo que ya hacen o lo que ya tienen sino es para lo que buscan así que ya ya pasó el minuto ¿alguien quiere compartir brevemente tres palabras que van a estar enfatizando en todos sus perfiles? ¿yo? adelante analista de datos investigador criptoentusiasta perfecto de hecho si te fijas bueno no escuché tu párrafo pero del enunciado ahí salieron esas palabras clave y debe coincidir todo o sea al final el enunciado debe poder resumir el párrafo o la descripción de ti mismo y estas tres palabras es lo que vas a estar enfatizando precisamente muy bien perfecto aquí le Armando adelante Armando ah perdón perdón creí que tenía el micrófono prendido andaba hablando solo perdón las tres palabras que escogí fueron bioinformática python e investigación perfecto también en tu caso que escuchamos el enunciado pues iban en ese enunciado precisamente esas palabras y lo que estás buscando continuamos con Sara yo puse UX investigación y soluciones muy bien perfecto esto es algo muy importante les agradezco a todos los que participaron y que nos compartieron estas palabras y esto es algo muy importante porque estos tres elementos este párrafo esta descripción de ustedes el que lo puedan decir en un solo enunciado o una sola oración y que además conozcan cuáles son esas palabras clave que van a estar enfatizando y moviendo y poniendo en todos lados es algo que va a ser muy importante a la hora que creen este perfil de LinkedIn y que hagan este CV les agradezco a todos por participar vamos a continuar con la exposición algo muy importante dice me encantó esta frase Matthew Cross escribe un libro precisamente que se llama The Resume Design Book el libro de diseño de Resumes o de CVs dice que nadie crea un CV o nadie crea un currículum exitoso o perfecto en el primer intento todos ustedes son adultos seguramente ya han hecho CVs a lo largo de su vida y es normal el primero con el que uno comienza no siempre es el más bonito ni el más útil y a veces no tiene uno mucho que poner pero conforme avanza la vida pues hay más cosas que uno va agregando y eso enriquece y va siendo mejor todavía el CV primero quiero comenzar con conceptos o principios clave a la hora que armamos un CV primero ¿qué es un CV? ¿para qué sirve? ¿alguien me puede decir? Armando pues es tiene todo nuestro recorrido académico laboral y trata de resumir en pocas palabras un poco sobre nosotros ok es un resumen de básicamente de lo que has hecho laboral y académicamente exacto ok y los intereses también ¿no? como las fortalezas ok bueno te vamos a ver para allá Armando ¿tenías comentario? sí básicamente como lo mencionó la compañera es tu tu hoja de vida como le dicen y es la forma en que vas a vas a lograr que las demás personas te identifiquen laboralmente hablando o sí laboralmente hablando ¿cómo vas a darte conocer con las demás personas? porque de alguna forma ellos nunca te han visto y tienes que decirles sé esto soy esto y hay que transmitirlo de la mejor forma ok entonces Dana nos decía que era un resumen y Armando enfatizando ese tema de presentación en un contexto laboral Gustavo último comentario es un documento que nos permite conseguir una entrevista de trabajo exactamente ese es el objetivo del CV conseguirte una entrevista de trabajo y gracias a todos los que participaron algo muy importante de lo primero que tenemos que cambiar la mentalidad a la hora que hacemos un CV un CV es un documento de marketing personal un CV es un documento de marketing personal ¿por qué uso esta definición o a qué me refiero? el marketing pues trata de anunciar trata de vender trata de interesar a otra persona en un producto en este caso el productor eres tú o sea básicamente estás vendiendo o estás tratando de convencer a alguien a una empresa a un empleador de que tú eres una persona valiosa y que va a darle valor a lo que ellos están buscando básicamente para eso es un CV convencer a alguien que tú vales la pena que tú vas a resolverle o que tú eres la persona que está buscando para esa vacante o esa posición a la que estás aplicando algo muy importante y es de lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza un CV no es una página de Wikipedia hay personas que ahorita por eso mencionaba el tema del resumen no es precisamente un resumen y ahorita lo vamos a ver por qué pero un CV no es una página de Wikipedia y no es una autobiografía ¿a qué me refiero con esto? hay personas que ponen literalmente todo en un CV ¿no? como vas a una página de Wikipedia y por ejemplo si buscas algún artista famoso pues te va a venir toda su vida ¿no? y nació en tal lado y mide tanto y le gusta este platillo y salió con estas personas y etcétera ¿no? toda la información casi como una biografía un CV no es para eso o sea un CV no está hecho para que tú pongas toda la información acerca de ti en este documento tiene un propósito muy específico el propósito del CV es abrirte puertas ese es el único propósito no sirve para nada más o sea no trata de explicar toda tu vida un CV no va a reflejar todo lo que tú eres porque obviamente tú eres más que tus habilidades y que tu trabajo y que tu experiencia previa pero el objetivo del CV es que convenza a alguien que vale la pena ponerse en contacto contigo para una entrevista el momento que tú consigues la entrevista ya el CV cumple su cometido prácticamente para eso sirve entonces ¿cómo medimos la efectividad de un CV? muy sencillo ¿cuántas entrevistas cuántas puertas te abre ese CV? si no te está abriendo puertas si no te está consiguiendo entrevistas si nadie te está hablando por ejemplo muy seguramente ese CV tiene algo que mejorar significa que no está cumpliendo el objetivo no importa que tú te sientas satisfecho con ese CV a lo mejor tú te sientes muy orgulloso porque retrata todos tus logros y retrata tus intereses y que te gusta y etcétera pero si ese CV no te abre puertas o no te abre las puertas que tú estás buscando significa que algo hay que cambiar que no está funcionando para el propósito por el cual está hecho algo también muy importante el CV por sí mismo no te garantiza ningún empleo por otro lado si te están hablando y si estás consiguiendo entrevistas y aún así no estás consiguiendo el trabajo que estás buscando hay otra cosa que está fallando el CV si está funcionando porque te está abriendo las puertas pero si una vez que te abren las puertas algo se está atorando en ese proceso ya es otra cosa que tienes que solucionar el CV únicamente sirve para eso abrirte puertas que alguien te entreviste conseguirte esa oportunidad básicamente abrirte la puerta a algún lugar no te garantiza que tengas el espacio ahí ¿hay alguna duda o pregunta hasta ahí? no se podría decir que el currículum es como una especie de resumen ¿no? de tus habilidades y de tus experiencias entonces eso es un currículum ¿no? exacto muestra tus competencias tus habilidades y tu experiencia más o menos algunas experiencias que pueden haber marcado tu vida y la importancia que esto puede tener dentro de dentro del ámbito laboral por ejemplo les hago un ejemplo una vez escuché una historia de una persona que había sido contratada como informático porque había escrito en su currículum que le gustaba el ajedrez o sea al final del currículum las cosas menos importantes las pasiones que hacían en el tiempo libre puso eso del ajedrez y pues los reclutadores de recursos humanos pensaron si le gusta mucho el ajedrez significa que tiene una mentalidad analítica etcétera que sabe resolver problemas entonces ese puede ser un buen candidato ahorita vemos la parte de los intereses de hecho es algo interesante pero algo importante de esto y lo primero que quiero que entienda el CV no estás obligado a poner nada o sea en ese aspecto tú tienes que poner las cosas que te beneficien a ti o sea está hecho para hablar bien de ti es un documento básicamente así como cuando vas a comprar un automóvil y te mandan un este folletito y viene no sé el nuevo Mazda 3 y este etcétera obviamente vienen quizás atrás a veces especificaciones ya técnicas pero te muestran oye los asientos están bien padres y el carro se ve así y etcétera para eso sirve un CV o sea veanlo por ese lado es un documento de marketing personal busca hablar bien de ti basado en tus habilidades en tus competencias en tu experiencia previa en tu educación etcétera pero véanlo en ese aspecto y a dónde voy con esto imaginen su CV como si fuera bien en raíces algo que tengo que este empezar y es algo muy importante hay varias personas por ejemplo que por porque piensan del CV como una página de wikipedia o sea como una autobiografía donde bueno pues yo estudié primaria secundaria prepa facultad y posgrado y me eché este curso en bedu y otro en otra plataforma de e-learning y luego me interesa hacer esto y el otro hacen un CV súper largo y la realidad es que la mayoría de los reclutadores sino es que casi ninguno va a pasar de la segunda página tu CV prácticamente lo tienes que hacer en una sola página porque la gran mayoría de personas un reclutador pasa en promedio menos de 30 segundos a escanear un CV a ver si le interesa antes de pasar a otro CV entonces en esos 30 segundos prácticamente tienes que cautivarlo para que el reclutador diga de que esta persona conviene que yo hable con ella entonces si tú pones o si tú te extiendes en más de una página de tu CV y lo bueno de tu CV o lo interesante de tu CV está en la segunda o tercera página nadie lo va a ver entonces piénsenlo así ustedes tienen una página básicamente hablando del CV una página de papel y en esa página cada centímetro cuadrado que ustedes utilicen es muy valioso les pongo este ejemplo de las bienes raíces si ustedes viven en una ciudad muy grande aquí pongo de ejemplo Nueva York en Nueva York ya no cabe nada prácticamente cada edificio que está o sea no hay un lugar prácticamente vacío donde uno pueda hacer cosas nuevas si uno quiere poner una escuela pues tienes que no poner algo más tienes que elegir bueno o demolemos este edificio viejo y ahí pongo la escuela o quito este banco y lo reubicamos y ahí pongo la escuela o no necesitamos otra escuela y mejor ponemos este esta oficina postal o lo que sea de la misma manera funciona su CV imaginen que es una pequeña ciudad donde cada metro cuadrado cada centímetro cuadrado de su de su currículum es muy valioso y cada cosa que ponen es elegir no poner algo más en ese lugar hay un costo de oportunidad entonces imaginen que ustedes son los alcaldes o ustedes son los arquitectos o los que van a diseñar esta ciudad por ejemplo tú dices bueno ya tengo una escuela me conviene poner otra escuela o mejor me pone me conviene poner un banco y si ya puse un banco y una escuela me conviene tener esta cosa aquí me conviene tener esta cosa de este lado o no ponerla o etc lo mismo tiene que pensar en respectiva o o el mismo pensamiento tiene que tener acerca de su CV cada cosa que ponen es elegir no poner algo más porque cada centímetro cuenta entonces tiene que pensar primero que agrega valor que es lo que más agrega valor vamos a hacer un ejemplo en vivo algunos tres ya tienen un CV algunos inclusive por ahí me escribió alguien que que apenas está creando este CV entonces vamos a hacer un CV en vivo para que vayamos viendo cómo hacemos estas secciones para construir un CV en vivo les voy a compartir una herramienta que está bastante buena de hecho este mi currículum que les compartí en el chat de Zoom lo hice en esta herramienta llamada resume.io esta herramienta está muy sencilla pueden crear un CV ya vienen varios formatos establecidos pueden hacerlo ahí o pueden hacerle un Word y ya después lo hacen bonito como ustedes quieran yo les recomiendo pueden ir aquí a resume.io para que les quede un CV parecido al que les compartí les voy a compartir el enlace aquí en la pantalla ¿Camba te gusta Eduardo? Ah, Camba es bastante bueno sí está muy enfocado en el diseño adelante la herramienta que mejor mejor les quede mejor les guste a mí me gustó esta porque yo no sé nada de diseño entonces a mí me sirve a mí me sirve herramientas que ya me den un formato ya preestablecido pueden hacerlo en Canva pueden hacerlo en la herramienta que ustedes quieran inclusive Word ya tiene formatos preestablecidos si quieren les voy a dar unos minutos en lo que entran y ven cómo funciona esta herramienta si quieren déjenme les comparto pantalla para que vean cómo funciona está muy sencilla esta herramienta me gusta me gusta sugerirla porque la verdad es que a mí me ha ayudado mucho personalmente y déjenme les comparto brevemente cómo cómo la pueden utilizar de manera muy sencilla pueden entrar aquí a resume.io van a sign up o registrarse les va a decir bueno elige un template hay algunos que son premium hay algunos que son gratuitos no sé por ejemplo este me gusta se ve limpio puede ser este acá Socolmo voy a esquipear esto me va a pedir mi nombre Eduardo Barrientos y un correo voy a poner un correo cualquiera y listo les voy a mostrar una pantalla como esta donde ustedes van a poder editar su currículum creo que acá pueden elegir el idioma que tienen español en inglés ya las secciones se las traduce y ustedes pueden ir llenando aquí su currículum pueden poner el título que buscan etcétera ahorita vamos a ver sección por sección pueden utilizar esta herramienta o pueden utilizar la herramienta que ustedes quieran muy bien ya están preparados ahorita en lo que van en lo que van preparando su herramienta les comparto la presentación otra vez muy bien entonces vamos a comenzar a armar un CV si ya tienen uno pueden empezarlo a adaptar con los consejos que veamos o si no tienen uno quisieran hacer uno desde cero pues esta es también la oportunidad que pueden tener primero algunos consejos antes de comenzar ahorita mencionamos este tema de la mentalidad hay tres cosas que les recomiendo de hecho ya me adelanté un poquito con las diapositivas anteriores primero tienen que recordar que el CV no es para ustedes no es para ti no importa lo que yo sienta acerca de mi CV tengo que pensar en la persona que lo va a ver ¿quién lo va a ver? lo va a ver una persona de RH lo va a ver el hiring manager o la persona que te va a contratar y adicionalmente probablemente lo lea una máquina primero ya hoy en día hay sistemas automáticos que escanean los CVs por palabras clave y únicamente le mandan al reclutador los currículums que ellos consideran o el programa considera que tiene las palabras clave que el puesto busca entonces tienes que considerar que el CV no es para ti es para posiblemente una computadora un reclutador de RH que probablemente no conoce mucho del tema entonces va a buscar palabras claves muy específicas que el departamento que busca la contratación le compartió y el hiring manager o la persona que te va a contratar entonces considera tu CV en dirigido a esas tres audiencias o tres personas segundo primero les recomiendo que hagan una versión muy buena en español antes de que la traduzcan sobre todo si su inglés no es el mejor o inclusive saben inglés pero no están tan seguros de la redacción les recomiendo buscar ayuda profesional o les recomiendo buscar a alguien que sepa inglés o que sea nativo y que ya les pueda asesorar con los pequeños detalles es algo muy importante porque un CV mal redactado en inglés puede cerrar las puertas porque eso indicaría que la persona pues no no tiene tanto dominio del idioma y tercero también lo que les compartí hace unos minutos hagan su CV de una página un reclutador pasa menos de 30 segundos viendo un CV y así como nosotros también nadie ve un resultado que está en la segunda página de Google nadie ve una segunda página de un CV mucho menos una tercera o una cuarta entonces les recomiendo que tengan muy bien definido o que consideren que su CV va a ser de una página y pongan únicamente lo más importante en ella pregunta Carolina dice cuando yo yo cuando he hecho mi CV en inglés la primer ah no pero pregunta Gerardo primero siempre debes siempre debes traducirlo al inglés un CV depende Gerardo si buscas trabajar para una empresa extranjera o para un puesto donde soliciten inglés definitivamente si el puesto solicita inglés sobre todo ya en un nivel avanzado definitivamente te van a pedir un CV en inglés si no te solicitan o no estás aplicando a una compañía internacional y el puesto no requiere un nivel muy alto de inglés no creo que sea necesario con un CV en español es suficiente después pregunta Carolina dice yo cuando he hecho mi CV en inglés la primera entrevista es con un nativo de Estados Unidos si usualmente para puestos donde ya estás aplicando en empresas internacionales o que piden un alto nivel de inglés es muy importante pues que esté bien redactado en inglés alguien tiene una pregunta a mí que alguien levantó la mano sí yo adelante yo tengo una duda o sea cómo pueden saber qué tipo de currículum tienes que hacer dependiendo de la empresa o sea por ejemplo yo al principio usaba este tipo de currículums que mostraste con foto y todo pero por ejemplo cuando ya empecé a aplicar a consultoras me dijeron que ese tipo de formato de currículum no es tan bueno o sea que tiene que ser como mucho más formal me recomendaron en Word sí tiene que ser en inglés sin foto entonces ahí cómo podemos saber muy buena pregunta curiosamente depende y ahorita si quieres ahorita vamos a ver cada sección hay la pregunta y o más bien el comentario tienes muy buena muy buena observación uno se adapta a lo que busca al menos en mi caso y ahorita les compartí mi currículum los trabajos a los que yo he aplicado en los últimos años han sido para startups compañías de tecnología casi todas ellas excepto la última pero al menos dos de las tres que he aplicado internacionales o que buscan que tenga buen nivel de inglés entonces al menos en mi caso hacerlo en inglés hace todo el sentido a mí no me conviene hacer un CV en español no es el tipo de empresas que busco y al menos el formato que yo utilizo pues es un formato que se ve como fresco, juvenil etcétera porque no estoy aplicando un banco o no estoy aplicando una consultora entonces al menos en mi caso eso hace sentido si están aplicando como ahorita mencionabas puestos de consultoría puestos de otro tipo obviamente conviene adaptar a lo que al formato que se espera y ahorita vamos a mencionar esos temas vale, gracias dice Antonio ¿cómo resumir en una sola hoja para que no se vea amontonado? ¿qué sería lo más importante poner? justo vamos para allá alguien más tiene una pregunta primero de los de estas tres cosas que les comenté si no hay otra pregunta ahorita vamos a ver los específicos de cada sección ah, yo tengo una pregunta por ejemplo con todo esto del análisis de las palabras clave es mejor irse por las palabras más buscadas o los términos de especialidad más buscados que trata de redactar algo como una propuesta muy diferenciadora buena pregunta pero ¿tienes algún ejemplo específico? ah, bueno por ejemplo si yo quisiera aplicar para un puesto de UX y si mi frase fuera bueno mis palabras fuera UX modelos de monetización y este business o sea estaría dentro de un rango razonable o definitivamente sí ahora hay palabras muy generales y palabras muy de nicho muy específicas de hecho en LinkedIn creo que si hay un cuando aplicas en vacantes para LinkedIn si hay una lista de palabras que te dice con cuántas cumples el perfil por ejemplo en LinkedIn son habilidades que te dice con cuántas cumples buscan ciertas habilidades y buscan si cumples con ellas el tema de las palabras clave es muy importante porque usualmente cuando un reclutador se mete a LinkedIn o si tú les mandas un CV pero ellos utilizan un sistema de filtrado a través de estas máquinas o software para filtrar currículums están buscando las palabras clave de ese puesto al que tú estás aplicando entonces sí es muy importante que las contenga y a dónde voy con esto la primera parte lo primero que lleva tu CV yo ahorita les comparto pantalla con el mío pero lo primero que lleva un CV es un encabezado básicamente que es lo primero que ve un reclutador lo que está mero arriba un encabezado primero contiene tu nombre contiene algún título o puede contener algún título o descripción acerca de ti y tus datos de contacto cómo puedo armar un encabezado que sea efectivo primero algo que les recomiendo por favor no pongan la palabra CV o no pongan la palabra currículum en su documento es obvio es como si yo quiero ponerle a mi a mi auto le pongo coche una etiqueta que dice coche pues todo el mundo sabe que es un coche entonces no tengo que ponerle esa etiqueta lo mismo le recomiendo con su currículum no le pongan arriba currículum no le pongan CV lo que sea todo el mundo entiende que es un currículum porque cada línea que estoy poniendo de nuevo pues es espacio que estoy quitando otras cosas segundo le recomiendo pongan una versión sencilla de su nombre por ejemplo mi nombre completo es Eduardo Eliezer Barrientos Elizondo eso es muy largo y la mayoría de personas no se van a aprender todo ese nombre únicamente uso mi primer nombre y mi apellido Eduardo Barrientos y la gente así me conoce se entiende y me pueden reconocer así se llaman Juan José de los Santos Gutiérrez Hernández quizás pueden poner José Gutiérrez o el nombre que ustedes utilicen pero pongan una versión sencilla de su nombre y únicamente incluyen la información de contacto necesaria ¿qué necesita un reclutador para contactarlos? un correo electrónico y un teléfono móvil no les recomiendo que pongan más información si no es indispensable la verdad es que sobre todo hoy en día no necesitan poner en qué ciudad se encuentran hay personas que les gusta poner bueno yo vivo en tal ciudad ok no necesitan poner su dirección completa la verdad es que nadie inclusive por seguridad no les recomiendo que pongan en un CV vivo en tal calle tal número lo que sea no pongan esa información y únicamente aténganse a las cosas que son importantes por ejemplo pueden agregar un correo electrónico un teléfono móvil y un perfil de LinkedIn y o adicionalmente quizás un perfil de portafolio y ya usualmente no necesitan nada más también algo que les recomiendo ya en los formatos modernos de CV además del nombre abajo viene un pequeño un pequeño título por ejemplo y eso pasa también en LinkedIn les recomiendo que en ese título pongan el puesto o el perfil que están buscando no necesariamente el que tienen por ejemplo si yo busco un trabajo como desarrollador frontend aunque ahorita esté trabajando otra cosa mi título va a decir frontend developer o desarrollador frontend pueden poner desarrollador frontend barra o diagonal backend o barra diagonal full stack por ejemplo o lo que sea o pueden poner desarrollador frontend o desarrollador full stack y quizás el lenguaje que utiliza Python por ejemplo o lo que sea pero ese título es muy importante porque es lo primero que una persona lee ya saben tu nombre y ya saben qué estás buscando prácticamente y luego van a ver ahí tu información personal ahorita mencionaban el tema de la fotografía de hecho en mi caso usualmente cuando he aplicado a diversos puestos de trabajo adapto mi CV de acuerdo a la necesidad la realidad es que la mayoría de las empresas internacionales o la mayoría de las empresas importantes ya no piden fotografía de hecho al revés te piden no agregues una fotografía de hecho en Estados Unidos por ejemplo no deberías poner una fotografía en un CV se ve mal no te están contratando por tu imagen en México todavía hay algunas empresas algo tradicionales que te piden una fotografía no sé por qué motivo lo hagan entonces tú adapta de acuerdo a lo que se necesite si es un currículum general en el caso mío usualmente lo agrego pero ya que aplico puestos de trabajo específico a veces mando una versión que no tiene fotografía muchas veces no se necesita y si también solo como como dato curioso que vi una gráfica justo de esto de la fotografía encontré que en países latinoamericanos por modelos mentales les da mayor seguridad poder ver a la persona entonces como que por eso se recomienda seguir poniendo la fotografía pero si la empresa te dice que no pues no pero creo que será por simples modelos mentales de las personas que entrevista si es algo muy de nuestra cultura no digo que si esté bien o está mal la verdad es que es algo que así está en culturas con Estados Unidos se ve mal que tú pongas una foto entonces pues adaptenlo de acuerdo a la empresa que están buscando ahorita creo que mencionaba no recuerdo si fue Dana o Itzel si están aplicando por una empresa muy seria y además tienen estos procesos muy muy formales obviamente pues adaptas tu CV en ese formato tienen duda hasta aquí con el encabezado Sí me surge una duda en cuanto a la extensión de nuestra biografía ¿no? como es encabezado ¿cuántas palabras crees que debería tener un mínimo máximo? Muy buena pregunta justo a continuación veamos el resumen el encabezado me refiero únicamente al nombre título y datos personales ahorita vemos el tema del resumen profesional Perfecto muchas gracias ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí ¿Serge o Serge? ¿Qué tal? Buena tarde Bueno mi duda es respecto al encabezado digamos si quiero ser perdón si quiero ser específico respecto al puesto que busco ¿qué tan específico puedo ser? porque digamos mi interés es el análisis de datos pero en un sector específico no sé no sé si sea bueno agregarlo o solo pongo analista de datos Muy buena pregunta creo que para el título no hace falta ser tan específico digo es una opinión personal quizás puedes poner analista de datos y ya ahorita que veamos el tema del resumen profesional ya puedes ahí mencionar las áreas que estás buscando o la industria a la cual te quieres dedicar por ejemplo Ok super muchas gracias Adelante Víctor Hola que tal Eduardo este mira me surgió una duda este a lo mejor por diseño este mi currículum está mi información de contacto en una sección diferente que mi encabezado recomendarías ponerlo justamente en el encabezado o lo puedo mover a otra parte no sé Muy buena pregunta el encabezado este puede tomar diferentes formatos de acuerdo al pues a la imagen de tu CB creo que en mi caso por ejemplo creo que viene del lado derecho yo le dejé en una barrita azul mi encabezado y algunos links que yo tengo ahí ya depende del formato pero el punto es que esto va pues va arriba o va a la derecha pero está casi mero arriba es donde las personas buscan primero tu información personal si viene por ahí mero abajo este chiquito a veces hay gente que lo pone ya al final pues no es tan fácil que te vean ¿no? entonces preferentemente pues deben ir arriba es lo normal o es la convención este sobre sobre tus datos personales Ah vale de acuerdo muchísimas gracias Exactamente y otra vez pues no pone información que no se necesite ¿ah? Muy bien vamos a continuar si no hay otra duda Ya vimos el tema del encabezado ¿no? Ya vimos que pues que sea minimalista tu nombre este abreviado el título que buscas y los datos personales que sean necesarios únicamente por cierto hay personas inclusive mencionando que solo lo necesario hay personas que abusan mucho esta parte con cosas que no se necesitan por ejemplo he visto algunos CVs que viene este no sé fulano y tal tal título y luego viene información de contacto que no necesito por ejemplo viene dirección y viene este ciudad y viene este más detalles y luego también hay información personal que no deberías estar agregando por ejemplo hay gente que pone fulano y tal soltero este licencia para manejar visa vigente este no antecedentes penales y no sé qué más es información que no necesito para un CV y ponerse información además que es un poco intrusivo o son cosas que no necesitas saber y cosas que probablemente no deberías estar compartiendo adicionalmente le quita espacio a más cosas entonces si les recomiendo sean muy minimalistas sobre lo que ponen en esa sección si a algún reclutador le interesa saber algo de este tipo pues les va a preguntar para la mayoría de ustedes si no es que para todos que están buscando un puesto de tecnología el tema que si tienen licencia de conducir es irrelevante su estatus civil es irrelevante la verdad es que es hasta discriminatorio preguntarles si están solteros casados con hijos la verdad es que eso no le incumbe a la empresa y en algunos lugares es ilegal preguntar eso y adicionalmente el tema de la visa o si es una empresa extranjera ya en el proceso les van a decir más detalles sobre qué necesitan o si los pueden apoyar o no a veces en la misma solicitud de empleo viene no lo necesitan poner en un CV si a la empresa le interesa les va a preguntar espero que no haya duda hasta el punto yo adelante si queremos aplicar si queremos aplicar para una empresa que no está en donde vivimos y no es trabajo remoto es recomendable entonces quitar la ciudad o sea si nos hacen la entrevista ya hay que pues decirles si estamos que estamos interesados en cambiar o no de lugar muy buena pregunta me ha tocado aplicar un par de oportunidades fuera de mi ciudad que no era remoto yo no lo pongo por lo mismo al menos en mi caso por ejemplo yo vivo en Monterrey entonces aunque Monterrey es una ciudad relativamente grande muchas oportunidades buenas están en Ciudad de México entonces a mí no me conviene poner que soy de Monterrey porque eso me descarta automáticamente prefiero mejor que me hablen y ya pues yo puedo comentarles donde vivo y ya escucho si la oportunidad está buena y si me conviene considerar este eventualmente pues cambiarme o algo al menos en mi caso eso no conviene colocarlo a la gran mayoría de ustedes también no les conviene colocarlo se cortan oportunidades antes de escucharlas yo les recomiendo que no lo pongan ok gracias al menos que sea relevante muy bien pregunta o al menos que sea en la misma ciudad es decir si tú estás buscando una empresa que es de Monterrey y estás en Monterrey pues da igual poner sí pero por lo mismo que quita espacio ahorita que mencionabas el tema del espacio que es muy valioso pues ponerlo no agrega nada al menos en mi experiencia depende ya cada quien pero si agregarlo no si poner ese dato no agrega valor o no te va a ayudar en algo pues mejor no lo pongas el espacio es más valioso perfecto muy bien ya vimos el tema del encabezado y del título algo que preguntaba Dana ahorita específicamente el tema del resumen profesional esa parte es muy importante tu CV muy probablemente y cada vez con mayor frecuencia va a ser filtrado por un sistema automático de reclutamiento la primera persona entre comillas que va a leer tu CV no va a ser una persona va a ser una computadora entonces esa parte es muy importante en esta sección y ahorita lo practicamos en esta introducción al taller tienen que poner un resumen acerca de ustedes ahorita me preguntaban acerca de la extensión yo recomiendo que no sea muy largo por ejemplo aquí literalmente puse el mío el ejemplo que están viendo en la pantalla es mi resumen profesional yo recomiendo que no sea demasiado largo le recomiendo que sea muy efectivo la manera de hacerlo muy efectivo es que pongan palabras claves de la posición que están buscando o de la que esperan que ustedes los busquen en mi caso por ejemplo si recuerdan o si ven ahorita mi CV que les compartí mi título es Operations Manager ¿por qué? porque toda la vida es lo que he hecho y son los el tipo de trabajo que yo buscaría gerente de operaciones Operations Manager en mi resumen profesional aquí puse esta este conjunto de palabras clave por ejemplo por las cuales yo espero que me encuentren puse Operations Manager o gerente de operaciones con más de 5 años de experiencia en startups de tecnología eso es algo muy importante para mí porque es el tipo de empresa que yo busco y puse aquí por ejemplo que startups trabajé Uber Envia.com Bedu esto lo puse únicamente porque poner Uber en mi currículum me ha abierto bastantes puertas la verdad es que si al menos en mi caso si no hubiera trabajado en Uber y fueran otras startups no tan reconocidas no lo pondría lo pongo porque a mí me conviene y pongo que trabajé working en puestos operacionales y de management otra vez si ven el resumen se enfatiza Operations Manager gerente de operaciones gerencia 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 operaciones 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 aquí puse que he crecido operaciones para crecimiento rentable y he contratado y dirigido equipos de más de 40 personas etcétera y aquí pongo que mis competencias o mis habilidades más importantes son gerencia operaciones gerencia proyectos gerencia equipos si se fijan la palabra gerencia o dirección o lo que sea lo estoy enfatizando mucho y aquí pongo en mi último enunciado que he manejado he dirigido y he contratado equipos de operaciones de ventas y de marketing de operaciones ventas marketing y customer success o soporte al cliente en mi caso eso hace sentido porque eso es lo que yo estoy buscando o lo que he estado buscando en los últimos años o por lo que me gustaría que me encontrar si ustedes están buscando por ejemplo un puesto vamos a poner un ejemplo y otra vez estoy buscando un puesto de desarrollador frontend por ejemplo que es lo primero que voy a poner frontend developer o desarrollador frontend con tanta experiencia por ejemplo si no tienen tanta experiencia previa pues no pongan los años de experiencia más bien pongan soy un desarrollador frontend que he trabajado en estas áreas o he aprendido estas tecnologías y manejo estos lenguajes y me gusta trabajar en este tipo de proyectos por ejemplo dudas ahorita que mencionamos estos ejemplos de resúmenes dudas feedback por ejemplo ¿alguien más tiene algún párrafo que quiera que le dé feedback? Armando adelante yo quisiera saber qué opinas sobre la creación de CVs genéricos o si es de la perspectiva de que tienes que esperarte a que salga la vacante leer bien el puesto y hacer un CV target uno directo ¿cuál es su opinión respecto a eso? muy buena pregunta lo digo obviamente entre más específico más targeteado esté el CV pues más probabilidades hay que te hablen no siempre se puede la realidad sobre todo al menos en mi caso yo tengo una versión genérica de mi CV que de hecho es la que les mandé y tengo una versión genérica sin foto digo no ahorita tengo trabajo no costumbro estar aplicando puestos de trabajo usualmente esos son los que tengo en las redes sociales y en LinkedIn y o sea hay esa versión genérica las veces que he aplicado a puestos que me interesan que me llaman la atención si hay un interés mío este para aplicar usualmente hago una versión ya específica a ese a ese puesto al menos es lo que yo les recomendaría siempre tienen que tener uno genérico que sea lo más amplio posible y ya si ustedes activamente están aplicando alguna vacante generen un perfil pues enfocado a esa vacante o a ese tipo de vacantes ok gracias por ejemplo yo otra vez digamos que estoy aplicando como UX researcher por ejemplo o UX designer por ejemplo la mayoría de puestos de UX no sé puede ser que sean muy similares entonces quizás no es que tenga que hacer quizás un CV para cada empresa la que aplico pero si un CV para el perfil que estoy buscando porque seguramente es muy diferente aplicar para un UX designer o para un UI designer o para un este UX writer por ejemplo etc entonces ahí si tienen que hacer versiones ya específicas al tipo de perfil que están buscando no sé si alguien tiene alguna pregunta no sé si más adelante nos puedas comentar acerca de cómo vender nuestro perfil de forma óptima al no tener experiencia relevante ¿no? en el área en donde queremos laborar iba a ser la misma pregunta estoy seguro que la mayoría de ustedes están en esa situación no se preocupen vamos para allá algo muy importante ahorita que mencionabas esto este Dana del CV esta parte del perfil o sea esta parte del resumen profesional si no tienen mucha experiencia previa le recomiendo que pongan muchas palabras clave de las cosas que conocen de las cosas que saben de las cosas que han aprendido entonces le recomiendo digo en mi caso yo he enfatizado lo que he hecho ¿no? porque en este ejemplo es como si yo estuviera aplicando para otro puesto de gerencia de operaciones que en mi caso me conviene apalancarme de la experiencia previa curiosamente ahorita estoy estudiando desarrollo web por ejemplo si un día quisiera cambiar de carrera y aplicar para un puesto de desarrollo web muy seguramente varias de las experiencias previas o al menos las palabras clave que yo estoy poniendo aquí en mi resumen no me van a servir para nada tendría que hacer otro perfil u otro resumen por ejemplo si yo fuera en este caso aplicar para un puesto de ese tipo podría poner soy un desarrollador full stack o front end o el puesto que me guste que conoce estas tecnologías por ejemplo este no sé javascript node.js react etc me interesan los perfiles o me interesan las vacantes de desarrollador tal y yo aporto esto o soy muy bueno en este tipo de proyectos por ejemplo no sé tendría que pensarlo pero ese es el tipo de resumen que quisieran realizar ustedes si su carrera previa o su experiencia previa no está muy enfocada a lo que están buscando les recomiendo que lo hagan en ese aspecto ahorita vamos a ver ya específicamente la experiencia profesional muy bien y otra pregunta que me surge en el momento disculpa que tanto recomiendas hacer un listado de herramientas que manejamos que sirvan al área donde queremos aplicar o de las habilidades que tengamos si le recomiendo o justo va a haber una sección de herramientas y de habilidades vamos a ir para allá y si tengan un listado ahorita les voy a explicar cuál es la mejor manera de optimizar ese listado ok perfecto gracias va perfecto ok ya vimos el resumen ya a este punto si están haciendo esto en vivo ya tienen su nombre el título que buscan su información de contacto minimalista y este resumen que de hecho ya practicaron al inicio de la sesión muy bien usualmente les digo este resumen es donde las computadoras o los software escanean y si tienen las palabras clave que están buscando usualmente ya lo van a pasar con un reclutador ahora viene la palabra más importante la experiencia profesional aquí es donde van a tener que pensar muy bien que van a poner primero cosas generales este a la hora de de armar esta esta historia de empleo primero les recomiendo que pongan los empleos más relevantes al menos en mi caso por ejemplo he tenido tres empleos bueno tres empleos de medio de tiempo completo uno que no duró mucho hace ya unos seis años y varias prácticas profesionales pero en mi CV únicamente estoy poniendo los tres últimos porque no tengo espacio para poner más y ya no son tan relevantes a lo que hago ahorita yo les recomiendo pongan los empleos más relevantes o sea que que haga sentido no tienen que poner todo su historial laboral sobre todo ahorita vamos a ver empleos que no han durado mucho y que no son tan relevantes no los incluyan y les recomiendo que lo pongan del más reciente al más antiguo usualmente lo primero que les va a preguntar un reclutador o alguien que está un gerente que está buscando alguien para la posición pues te va a preguntar qué es lo último que has hecho entonces empiecen de lo más reciente y luego vayan a lo más antiguo por favor no empiecen con lo más antiguo porque usualmente al menos en mi caso es de las cosas que hacen que uno quiera dejar el currículum ahí en la mesa porque no estás teniendo consideración de la persona que lo está leyendo vayan de lo más reciente a lo más antiguo segundo pongan experiencia relevante les voy a poner un ejemplo muy sencillo de hecho antes de que yo entrara a trabajar en Uber estuve en otra empresa estuve un mes prácticamente larga historia nunca lo he puesto en un CV ese puesto era un puesto de yo creo que era programador de producción ni me acuerdo muy bien honestamente no fue tan relevante es una empresa de un giro que jamás voy a volver a aplicar este odiesa esa área entonces jamás lo he puesto en un CV no viene mi link no viene mi CV no tengo por qué ponerlo porque lo que platicamos al inicio un CV es para venderlos a ustedes es para promocionarlos es para abrirles puertas entonces si algo no es relevante no lo pongan eso incluye también trabajos por ejemplo que no hay nada que ustedes puedan mencionar que vaya a ayudarlos a la posición a la que están aplicando por ejemplo pasa muy seguido este varios de ustedes quizás puede que les ha pasado o estén pasando un momento así donde se quedaron sin empleo y están trabajando en algo para obtener algún ingreso pero pues no es algo muy relevante a lo que están buscando voy a poner un ejemplo digamos que me quedé desempleado y ahorita no sé estoy repartiendo por ejemplo con Uber Eats o con Uber o estoy trabajando en un call center por ejemplo no tiene nada de malo obviamente pero si no es tan relevante y tengo más experiencia u otras cosas que yo pueda utilizar para promocionarme y para hablar bien de mí probablemente el hecho que yo esté trabajando ahorita en esa área no es tan relevante entonces es mejor no ponerlo depende del caso de cada quien de repente me dicen de que bueno estuve en ese trabajo seis meses lo pongo o no lo pongo probablemente si lo debes de poner porque ya un hueco de seis meses vas a tener que explicar que estuviste haciendo digamos que estuviste ahí una semana no lo pongas definitivamente también lo de los huecos profesionales yo tengo uno de pues de un año por la pandemia casi en esos casos por ejemplo aquí estamos mencionando por ejemplo de que no tienen que agregar cosas que no les ayudan por ejemplo si estuvieron en un trabajo un mes este o estuvieron en un trabajo este que no tienen nada que ver o no tienen nada que aportar hablando de habilidades o experiencia al puesto que están aplicando les recomiendo que no lo pongan ahora aquí mencionas algo muy muy importante es un caso que varios de ustedes están quizás en este momento tengo un hueco en mi en mi currículum primero que nada no tienen nada de malo en sí mismo todos somos humanos y especialmente por esos temas de pandemia todo el mundo entiende que hay mucha gente que se quedó sin empleo por la pandemia entonces no tengan miedo no tienen que esconderlo no tienen que nunca mientan absolutamente no tienen por qué avergonzarse de eso tampoco mucha gente se quedó sin empleo y hubo una pandemia y una catástrofe que pasa una vez cada siglo entonces no pasa nada pongan lo último que han estado haciendo les van a preguntar oye y qué pasó es que vino recortes por la pandemia y he estado buscando empleo pero ha sido complicado etcétera y listo no hay nada que avergonzarse no hay nada de malo con eso también hay cosas personales que a veces influyen hay personas que tienen huecos en su CV por temas personales me he encontrado personas que tienen huecos porque se enfermaron y pasó algo grave pues eres humano también no tiene nada de malo y un reclutador que te pregunte por eso y tú le respondas estuve enfermo y me operaron y no pude trabajar por seis meses por ejemplo ah pues va a entender o sea no tiene nada de malo etcétera no sé si resuelve quizás la pregunta que tenías Carolina nada más que también me han preguntado cuál es el último trabajo que has tenido o sea como relevante esto y cuál ha sido tu último sueldo supongo que para basarse en él sí ahora en el tema de los sueldos no soy un especialista y viene otro taller sobre entrevistas y ya yo creo que van a poder mejor platicar con esa persona usualmente les preguntan el último sueldo de hecho en Estados Unidos ya es ilegal en México creo que todavía pueden preguntar eso les recomiendo no suelten demasiada información al menos a mí me ha resultado prefiero mejor decir bueno pues estoy abierto a oportunidades y ya ver en el futuro este que pueden ofrecer pero ya digo ya les recomiendo pregúntenle a alguien más especialista en ese tema ok gracias Víctor tenías una pregunta adelante ah sí mira fíjate que yo tengo este bueno experiencia en otra área específicamente en mantenimiento fueron ocho años que estuve trabajando entonces pues un hueco tan grande pues sí se vería así bueno te graduaste en 2010 entonces qué hiciste después no entonces no sé si si me convendría ponerlo o ponerlo muy chiquito quitarlo no sé digo voy a hacer una pregunta perdón me dice que te graduaste en 2010 sí así es ok y trabajaste en mantenimiento ocho años y bueno diez años en realidad sí sí fui ingeniero de mantenimiento y este pues especialista en túneles entonces pues ya cambié totalmente de de área este hacia el desarrollo web eso es a lo que me quiero dedicar ahora entonces pues tengo pues ocho meses de experiencia en desarrollo web entonces no es no es como que comparable ¿no? la experiencia entonces mis habilidades de que estuve este en el área de mantenimiento como líder de mantenimiento y después fui manager entonces pues yo creo que sí aportaría algo a a mi currículum ¿no? pues en trabajo en equipo no sé esas cosas sí de hecho de hecho por ejemplo ahí tienes un caso muy interesante tuviste diez años mantenimiento y obviamente hay un montón de experiencia que has realizado si estuvieras aplicando otra vacante de mantenimiento sería pan comido ¿no? porque es lo que has estado haciendo y básicamente si describes lo que hiciste tal cual es pan comido también a contratar en otra de mantenimiento aquí tienes un caso muy interesante y varios de ustedes están en esa situación tienen mucha experiencia previa en otra área pero ahora están incursionando en algo diferente a veces hacer ese puente sencillo por ejemplo no me acuerdo quién era que estudió ciencias agropecuarias y le interesa incursionar en el biodata no me acuerdo quién era pero por ejemplo ahí el puente se hizo muy sencillo ¿no? ok ya conozco mucho este tema y ahora conozco el tema de datos y quiero incursionar en algo que junte ambos entonces la experiencia en un campo ayuda muchísimo porque ya lo otro pues es una habilidad más técnica que ya adquiriste y que nada más la vas a poner encima de esto ahí el puente está muy sencillo ahorita en ese tema del mantenimiento y el desarrollo web ok quizás en el tema de mantenimiento pues no has hecho páginas web obviamente pero hay cosas que puedes enfatizar de tu trabajo algo que yo les recomiendo mucho es primero pongan siempre números y resultados no sólo actividades un error que muchas personas cometen independientemente si están aplicando a un puesto de esa área o a otra área es que únicamente ponen qué hicieron como si fuera una descripción del puesto yo trabajaba en tal lugar y me ponían a hacer reportes de esto y hacía actividades de este tipo y hablaba con clientes y ya no ayuda mucho eso para promocionarte o para que las personas digan esta persona es bastante buena en lo que hace les recomiendo siempre que todo lo hagan muy numérico lo más que puedan y que lo hagan de manera muy objetiva porque las opiniones o sea si yo digo hacía esto y yo era muy bueno haciendo esto pues no no dice nada a diferencia si yo digo hice esto y obtuve este resultado por ejemplo a lo mejor no se ve muy claramente pero si ven ahí luego mi currículo yo puse que bueno yo dirigí este departamento de ventas de customer support y de marketing y tripliqué las ventas para finales de 2019 con más de 800 mil dólares mensuales en ingresos o en ventas ahí es algo numérico ya no es una opinión que yo digo yo era muy bueno para esto simplemente mira este es mi resultado muy numérico luego puse mejoré la conversión de los clientes de 15 a 28% ganando adicionalmente 200 mil dólares en ventas al mes no es una opinión no digo lo hice muy bien lo hice así estábamos aquí llegamos acá gané esto adicional en mi caso porque estoy aplicando un puesto gerencial o un puesto que involucra números o experiencias de ese tipo etcétera por ejemplo acá puse otro en Uber por ejemplo recuperé más de 100 mil dólares al mes con un proceso de fraude por ejemplo pues eso abre puertas te dice mira esta persona logró hacer esto si yo hubiera puesto únicamente yo me encargaba de monitorizar estos comportamientos e hice esto pues no dice mucho tal cual entonces yo les recomiendo primero toda su experiencia profesional háganla de esa manera y segundo pongan cosas que sean relevantes si no de manera directa al menos de manera indirecta con lo que están buscando por ejemplo ahorita que mencionas el tema del mantenimiento específicamente no hacías páginas web pero resolvías problemas ¿no? definitivamente todos los días si claro definitivamente ¿analizabas algo de información? si también este analizamos los datos de la excavación todo eso tenía manejo de personal este llevaba la administración este costos pues si varias varias habilidades seguramente serán este pues de ayuda por ejemplo veo que que ahí atrás en tu foto este veo algunas máquinas ¿no? no sé si programabas algo o un PLC o no sé si así es también trabajaba en el PLC este electrónica electricidad todo esto ahí está tu puente porque para programar un PLC por ejemplo necesitas tener una mente pues muy muy estructurada y o sea aunque no es JavaScript es otro lenguaje quizás otra herramienta pero programabas algo ¿no? y le dabas instrucciones y solucionabas problemas ahí está ¿ya? únicamente esos 10 años de experiencia en mantenimiento quizás en lugar de enfatizar cosas más no sé este cosas muy específicas de análisis de suelos o de túneles puedes enfatizar bueno yo solucioné este problema y analicé esta información y yo programé esto no sé ¿no? y todo eso puede ayudar a este caso ¿no? de que tú vas a ser un buen desarrollador web por ejemplo ah de acuerdo bueno muchísimas gracias velo en este foco de que cosas de mi antiguo trabajo habilidades cosas que yo resolví me ayudan o pueden convencer a alguien que van a ayudar en mi siguiente trabajo bueno de acuerdo muchas gracias ¿alguien más tiene algún problema o algún o algo o algún ejemplo que quiera compartir que quiera y necesita ayuda hola disculpa cuando no tienes mucha experiencia laboral y por ejemplo salimos del bootcamp ahí ¿qué podremos hacer? cuando dices que no tienes mucha experiencia laboral ¿a qué te refieres específicamente? perdón porque pregunte ah por ejemplo bueno casi termino el curso de UX entonces no tengo mucha experiencia en el área entonces ¿cómo puedo ahí plasmar en la parte de experiencia ¿qué pongo ahí? ¿es otro trabajo previo? sí es muy cercano pero pues no es mucho y ahorita cuando he estado buscando este trabajo como posición de junior he visto que ya solicitan de dos años y nada más tengo uno en diseño de páginas web entonces ahí tengo que tengo duda pero eso es bastante de hecho el hecho que tengas mira siempre te van a poner dos años de experiencia pero es un decir la verdad es que al menos yo nunca he descartado a alguien por eso tal cual si me interesa obviamente hablando como hiring manager me interesa obviamente alguien que haya hecho esa actividad pero en tu caso que ya estás diseñando páginas web y quieres entrar como diseñador UX la tienes facilita puedes decir oye yo he diseñado tantas páginas web e hice páginas de este tipo ahí puedes expandir un poco más y he diseñado un e-commerce y ayudó en esto y quedó así y el cliente quedó con esta satisfacción y el cliente vendió tanto después de implementarlo y yo diseñé esta página o esta aplicación para esto etc ahí tienes muy fácil el puente y nada más así con esa experiencia y resumiendo como las actividades o las webs que hice con eso ya logra llamar la atención sí obviamente pues es lo que o sea lo que veis uno no va a inventar obviamente cosas que no tiene pero lo que sí tienes aprovechalo de la mejor manera ahí puedes explayarte yo por ejemplo muchas cosas las he tenido que resumir digo en mi caso por los seis años que tengo de experiencia pero por ejemplo si nada más tuviera un año de experiencia en algo no pues voy a contar ahora sí todo lo que hice ese año literalmente y cualquier éxito aunque sea pequeño lo pones lo agregas vale gracias con gusto algo también muy importante ahora que mencionamos el tema de los huecos no los traten de ocultar jamás mientan la gente se da cuenta cuando mienten y eso les va a cerrar puertas inmediatamente pero también muy importante si tienen algún hueco en su currículum por un despido o porque renunciaron o por algo pueden es mejor o sea antes de que los pongan en una posición donde se pongan nerviosos y les tengan que decir bueno y qué pasó y por qué te saliste o lo que sea ténganlo preparado para la entrevista e inclusive si es un buen motivo o algo razonable pueden ponerlo en el mismo CV yo estuve haciendo esta actividad de tal año tal año hasta que vino un recorte o salí por un recorte de la empresa que tuvimos este problema y ya sobre todo ahorita que es pandemia la gente entiende que pasó la pandemia y es algo normal que muchas personas se quedaron sin empleo no tiene nada de malo adelante Daniel hola qué tal Eduardo este ahorita que estabas mencionando precisamente esta cuestión de los puentes actualmente pues estoy en el bootcamp de UX UI pero digamos que mi mi background pues es de negocios economía y estas cosas y actualmente pues estoy en digamos que en la parte de educación financiera y workshops y este tipo de cosas cómo sería una buena forma porque me gusta mucho cómo conectaste esta parte de mantenimiento pues cómo sería cómo sería esta forma precisamente para hacer ese match entre vamos a decir toda esta parte de modelos de negocio y demás con esto de UX muy buena pregunta digo esta tarea que cada quien tiene que hacer a mí lo que se me ocurre pero es que tú conoces mejor tu carrera que yo puede ser un tema un diseñador UX que hace pues escucha a las personas y diseña soluciones piensa en algún escenario donde has hecho eso en tu trabajo oye teníamos un problema con este cliente y de nuevo a lo mejor no era tu descripción del puesto o sea no te dedicabas a esto pero oye yo diseñé o yo hice este sistema o no sé pensé en esta solución y hice estas entrevistas no sé y solucioné este problema pues eso ayuda porque indica a la persona de que tienes esa competencia de un diseñador UX ok perfecto sí porque precisamente este bueno apenas en uno de los módulos se trabaja mucho esta parte de este cómo cómo se hace esta conexión entre las propuestas de valor y demás y es algo que pues bueno de alguna forma en áreas de negocio se trabaja bastante este para desarrollar modelos y demás este y precisamente por eso es que era la pregunta ¿no? de cómo se se podía hacer este match buenísimo muchos de sus logros se pueden explicar o se pueden poner a la luz de diferentes cosas un ejemplo en mi caso ¿no? aquí puse que recuperé más de 100 mil dólares en un mes con un nuevo proceso de fraude en mi caso como este se ve va para un gerente de operaciones lo que yo enfatizo es el número ¿no? o sea gané recuperé tanto a la empresa no puse como lo hice porque en este caso no es tan relevante si yo mañana me hiciera este desarrollador front-end yo en lugar de poner el número o sea que es importante pero pondría cómo lo hice ¿no? oye en mi caso yo analicé la base de datos hice un query hice este proceso así y ya daría más información sobre ese tipo ¿no? porque en este caso me conviene hacer un puente a través del proceso que hice en este caso que es un currículum para un puesto de gerencia me conviene hacer el puente a mi otro puesto por el tema de cuánto gané ¿no? porque la gente que me está buscando es lo que le interesa ¿no? cómo lo hice entonces depende su mismo trabajo puede ser visto desde varias perspectivas entonces pónganlo en la perspectiva que más les convenga si quieren vamos a ir avanzando y al final si quieren vemos más dudas pero para alcanzar a cubrir todos los temas pero esta parte es muy importante el tema de la experiencia profesional el tema de la educación usualmente cuando viene un CV pues está el encabezado el resumen la experiencia profesional que es la mayoría del CV y luego viene la parte de la educación aquí también tienen que ser muy inteligentes de qué ponen y cómo lo ponen yo les recomiendo primero que pongan únicamente lo más importante hoy en día los títulos y grados formales cada vez son menos requeridos en la realidad o sea ya la gente no le interesa tanto si tienes un título si este a mí nunca nadie me ha preguntado por mi título de universitario entonces o sea ni siquiera tengo que poner mi cédula para este tipo de carrera que yo tengo entonces únicamente pongan el último grado de estudios en mi caso mi último grado de estudios es licenciatura si ustedes tienen bachillerato o tienen maestría pues únicamente pongan el último grado no tienen que incluir toda su experiencia este previa educativa hay gente de repente ahí se ves que yo he visto que ponen estuve literalmente estuve en la primaria tal en la secundaria tal en la prepa tal y luego no pues la verdad es que este tipo de cosas no me interesan si pones el último grado de estudios al menos me doy una idea de que bueno que estudiaste y que preparación académica tienes creo que Karuna tiene una pregunta si es solo las concluidas o sea si es trunca no buena pregunta si es trunca yo recomiendo que la pongan porque ayuda no o sea la verdad es que digo también depende si es trunca porque estudiaste un semestre pues no la pongas no hace sentido pero si dices bueno casi la acabé o porque si lo pones te van a preguntar entonces pon algo que no te dé vergüenza que te pregunten o sea yo por ejemplo tengo maestría en energía renovable pero me faltaron dos cuatrimestres porque son dos años te pone yo nunca le he puesto la verdad yo recomiendo que la pongas es más puedes poner como que la sigues estudiando tampoco tienen que saber ellos si ajor suspendiste por otra razón lo que sea yo te recomiendo que la pongas la verdad es que si en algunos casos se ayuda saber que tienes una maestría o sea habla de otro grado profesional que alguien con licenciatura no tiene yo lo recomiendo o sea no tampoco minimicen lo que tienen únicamente les recomiendo pongan algo que sea relevante no pongan todo el historial no es necesario algo también este importante no incluyan cosas que no les hacen ver en una buena luz por ejemplo si no han tenido excelentes calificaciones no las pongan o sea un promedio de 85 a nadie nadie los sorprende entonces no necesitan ponerlo menos si no les ha ido tan bien entonces no pongan detalles que no se necesita otro ejemplo y yo digo estoy hablando de mí perdón porque es lo único que conozco yo terminé mi licenciatura no tengo mi título o sea no tengo el papel este son trámites y cosas que tengo que pagar pero nadie nunca me ha preguntado por él pues no tengo que explicar de que si soy titulado pasante lo que sea nada más pongo que estudie esta licenciatura no estoy mintiendo la acabé entonces únicamente incluyen las cosas que sean relevantes por ejemplo si adelante perdón ahorita que me entiendes de eso por ejemplo y si estás como en proceso de titularte no pones ahí tampoco en proceso de titulación la verdad la verdad es que si no te preguntan para qué tú mismo te pones para qué te arriesgas a que lo digan ah pero no está titulado a menos a mí nunca nunca me han preguntado por eso también por el tipo de puestos que yo he aplicado y el tipo de empresas a las que yo he aplicado no les recomiendo que pongan cosas que no sean tan importantes eso no se me hace tan importante gracias algo también digo en mi caso si ven mi currículum yo por el tema de espacio yo ni siquiera incluí mi educación fue más por un tema de espacio porque mi experiencia laboral me ha abierto más puertas que mi carrera por ejemplo yo estudié ingeniería industrial que es una carrera medio genérica la verdad con un promedio promedio yo saqué 85 creo en mi carrera y estudié en una universidad pública en la universidad de Nuevo León entonces ni la universidad es tan reconocida ni la carrera es tan sorprendente ni mi promedio es tan bueno entonces en mi caso a mí me convenía ni siquiera ponerlo mejor pongo algo más de mi experiencia profesional que es para mí un poco más relevante que mi carrera las veces donde lo he incluido pues nada más pongo que estudié ingeniería industrial de tal año tal año y listo en la universidad de Nuevo León si estudiaste en el TEC y además fuiste con mención honorífica y etcétera bueno eso sí ponlo obviamente ¿sí Víctor? ya otra vez molestando este mira yo tengo algunos cursos este bueno bastantes en realidad porque he tomado tanto en este cursera como en Udemy entonces no sé qué tan conveniente sería ponerlos de Udemy ¿no? porque o sea no son tan reconocidos o sea si he aprendido pero pues tampoco es que digas wow qué curso ¿no? entonces pues no sé si agreguen valor o esos no los deba de poner muy buena pregunta y sí como mencionas hay de cursos a cursos ¿no? entonces por ejemplo cursera muchos de sus cursos son con partnerships con universidades muy importantes por ejemplo hace un tiempo empecé una especialización de data science en cursera pero era un curso de la universidad John Hopkins ahí sí me conviene poner bueno digo si buscara un puesto de análisis de datos pues este curso lo estudié en línea o ni siquiera tengo que poner que fue en línea de la universidad John Hopkins y eso llama la atención si le pongo cursera ya no llama tanto la atención Udemy menos la verdad la mayoría de personas sobre todo gerentes o personas que los contraten en tecnología no se van a sorprender porque ponen Udemy yo les recomiendo que no lo pongan a menos que plano no tengan nada más que poner pero en tu caso Víctor que tienes 10 años de experiencia en este empleo mejor es pláate en eso y el curso de Udemy pues quizá no es tan importante es una recomendación sí también no los había puesto había eliminado la mayoría pero sí yo creo que sí los voy a quitar porque tengo también uno de la universidad de ciencia y tecnología de Hong Kong que es Bullstack entonces pues también ese me ha ayudado bastante ese eso suena bastante bien por ejemplo editen muchos de nosotros tenemos mucha educación formal e informal este y en línea y sistema tradicional editen o sea pongan únicamente lo más importante vale muchas gracias quizás algunos de ustedes tienen certificaciones que en otros rubros serían importantes pero quizás en el que están aplicando no ahora algunos de ustedes tienen una certificación no sé Black Belt este no sé en calidad por ejemplo pero si no están aplicando algo de la industria o de ingeniería industrial y aplican para un puesto de UX por ejemplo quizás no es tan importante entonces quizás no les conviene ponerla ya tienen que evaluar ustedes qué es lo que más les conviene ¿alguna otra pregunta por ahí? Bueno por ejemplo si yo estoy estudiando Admon y quisiera relacionarlo con UX porque no tengo experiencia laboral podría poner bueno a lo largo de mi carrera enfoqué la estadística inferencial para el análisis de prototipados o sea ¿eso sería una buena opción o estaría un poco de más? No está súper bien tú estás estudiando en la universidad ahorita ajá está bien porque en tu caso todo el mundo entiende pues que eres una estudiante universitaria obviamente no tienes tanta experiencia entonces ayuda mucho esos puentes que estás haciendo oye yo estudié esto y al estar estudiando esto he hecho este tipo de proyectos y este por eso me interesa aplicar un puesto de UX claramente sí agrega valor sin problema ok sí o sea son humanos también ustedes obviamente si tienes veintitantos años la gente sabe que no tienes diez años de experiencia de nada obviamente no, no se preocupen bueno va súper así que vamos a avanzar corta preguntaban ese tema de las habilidades también es una sección muy importante sobre todo en tecnología esto es algo muy importante aquí en la parte de habilidades digo depende el currículum a veces viene aquí al ladito viene a veces abajo depende ¿no? ya el formato que ustedes quieran a veces viene con barritas o viene con palabras o lo que sea eso no es tan importante aquí lo importante es que pongan una lista de habilidades que sea relevante aprovechando el espacio de manera inteligente pongan una lista de palabras clave o de habilidades o de lenguajes de programación o de herramientas que ustedes utilicen que sean útiles para los puestos que están buscando otra vez la verdad es que si nos ponemos a hacer una lista de cosas que sabemos hacer cada uno vamos a tener mil cosas ¿verdad? o sea quizás tú sabes tocar la guitarra y sabes pintar y sabes tocar la flauta y sabes este no sé autocad o sabes este iluminación y fotografía y mil cosas ¿no? pero no todas tus habilidades son tan relevantes para lo que estás buscando piensa que esto lo va a leer un programa informático y que lo va a leer un reclutador entonces piensa en esa persona ¿qué le interesaría a esta persona y a este programa informático leer que yo sé hacer? entonces yo les recomiendo primero si van a si van a hacer un currículum ya personalizado al puesto que están aplicando vean qué palabras clave vienen ahí ahí mismo les dicen requerimos que la persona conozca este lenguaje y este framework y que conozca esta herramienta ah pues eso se lo están dando facilito ¿no? pues pongan esas habilidades porque es lo que les interesa a ellos les recomiendo que eviten habilidades obvias o genéricas sobre todo si van a puestos de tecnología a nadie le impresiona si saben usar PowerPoint y Word por ejemplo o Excel inclusive se asume que deben saber utilizar eso ¿no? y más si están aplicando un puesto de tecnología no necesitan ponerlo a nadie le impresiona también le recomiendo que no pongan habilidades vagas o comunes o que todo el mundo pone y que son irrelevantes por ejemplo hay gente que le gusta poner trabajo en equipo productividad puntualidad no son demostrables y la verdad es que no te vas a diferenciar en la multitud poniendo eso entonces pon cosas que sabes hacer y que son relevantes a lo que buscas por ejemplo en mi caso si busco un puesto de gerencia he manejado proyectos he manejado manejo de proyectos manejo de equipos contratación de personal no sé estrategia estrategia de negocios por ejemplo etcétera no sé son palabras clave que yo pongo en mi currículum si ese es el tipo de puestos que busco si tú buscas un puesto por ejemplo de analista de datos pues que debe saber un analista de datos no pues yo sé bases de datos SQL y no SQL y sé usar Python y R avanzado medio básico etcétera y uso Jupyter o no sé si eres un UX pues sabes usar Figma y sabes usar no sé y hacer user stories y etcétera pongan las palabras clave que corresponden los frameworks sobre todo las personas que van a puestos de programación pongan los frameworks y lenguajes todos los que conozcan aunque sea lo básico la verdad es que ayuda mucho que dices bueno sé usar javascript vas a un puesto junior puedes decir sé usar javascript intermedio react este intermedio avanzado no sé html avanzado css intermedio y conozco lo básico de python y lo básico no sé de R por ejemplo ayuda se ve ahí que eres una persona que le gusta esta área de tecnología que se te facilita aprender estos lenguajes y ayuda a tu caso a presentarte en una muy buena luz le recomiendo que no pongan cosas que no son indispensables por ejemplo otra vez si yo sé tocar la guitarra pues no es usualmente indispensable para el puesto que están buscando puede que sepan usar herramientas que no se necesitan en esa área si yo sé hacer análisis de tiempos y movimientos por ejemplo soy ingeniero industrial pero estoy aplicando un puesto de programador pues esa habilidad no es importante no la pongo dudas hasta ahí no sé si resuelve también las dudas que tenían Eduardo no pasa nada si las habilidades en vez de estar la derecha están en la izquierda quizás es una una pregunta un poco tonta pero o sea simplemente que estén en un apartado separado ¿no? sí que sean visibles exactamente sí que sean visibles que estén las palabras clave si pones un párrafo que yo sé hacer todo esto no es tan tan valioso como poner tal cual el listado ¿no? es más fácil de leer sobre la izquierda y derecha no creo que importe mucho usualmente tienden a estar del lado derecho porque leemos de izquierda a derecha y de arriba para abajo usualmente la gente ve el título resumen historial y luego van a cada derecha ya con las habilidades y contacto y etcétera pero no creo que es tan importante ok muchas gracias digo también la mayoría de personas son derechas entonces usualmente agarras el papel del lado izquierdo y anotas con la derecha hay gente que imprime los CVs entonces digo nada más consideren detallitos menores pero no creo que es tan importante no sé si alguien tiene alguna otra pregunta duda bueno así que vamos a continuar porque ya de hecho casi nos acaba el tiempo otra parte también importante el tema de los idiomas todos ustedes deben saberlo sobre todo en tecnología aprender más de un idioma es algo muy importante y la verdad es que la mayoría de nosotros al menos si ya terminaron bachillerato o licenciatura muy seguramente tienen algún nivel de inglés aunque no sea muy avanzado entonces esta parte de idiomas igual que las habilidades usualmente va hasta abajo o va a la derecha usualmente no es la más relevante pero les recomiendo que la pongan y nunca mientan sobre el manejo de un idioma pero tampoco subestimen su habilidad a qué me refiero si no sabes alemán o no sabes no sé francés no lo pongas no tiene sentido si nada más sabes decir bonjour y nada más pues no sabes el idioma genuinamente no lo pongas si el idioma si lo dominas o lo entiendes hasta cierto punto pon el nivel que corresponde les vamos a compartir hay algunos exámenes de hecho creo que en el formulario para escribirse esos talleres venía un examen creo que era de Cambridge para que ustedes conozcan cuál es su nivel de inglés usualmente los niveles de inglés son A1 A2 que son como básicos B1 y B2 que son intermedios y C1 y C2 que son avanzados pueden hacerlo en ese formato pueden hacerlo en un formato más genérico puede ser avanzado intermedio básico ya depende de cada persona como lo quieran presentar pero pongan los idiomas que conocen si tienen algún certificado pónganlo por ejemplo no sé puedo poner C inglés y tengo un TOEFL de 530 puntos por ejemplo ayuda a la persona que entienda bueno que tan bien lo domina no necesitan ponerlo donde lo estudiaron por favor no lo hagan a nadie le interesa saber que estudiaron inglés con la tía Lupita o con la escuelita tal eso no es tan relevante mejor pongan que tanto lo domina preguntas yo adelante 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 bueno es que por ejemplo yo lo que hago en mi currículum es poner como hasta o sea lo básico o sea como las percepciones básicas como de básico intermedio y avanzado y lo que sí me ha o sea que me ha tocado es que cuando hago las entrevistas pues ya es en inglés y todo y todo bien pero si es recomendable hacer esto o o si manejar como lo lo que mencionan como por un B12 o cosas así como más específicas muy buena pregunta depende depende mucho también de dónde apliques la verdad es que muchas empresas yo al menos lo que yo he visto al menos pues te ponen inglés intermedio o inglés fluido o lo que sea no son tan específicas hay algunas que sí te piden sobre todo para trabajos en el extranjero si dicen de que bueno si no eres este nativo menciona tu nivel de inglés pero eso no al menos no he visto tanta diferencia entre uno y otro super sí bueno es que a mí sí me ha funcionado pero igual pues sería otra recomendación pues aplicarla gracias algo muy importante jamás mientan sobre su nivel y a qué me refiero me tocó un par de veces entrevistar algunas vacantes bilingües y en el CV decían que eran bilingües tal cual y luego me acuerdo un señor que le pregunté oiga y usted este inglés inglés de negocios ah y el señor no podía ni llevar una conversación sencilla en inglés o sea la verdad en ese momento corté la entrevista porque la persona miente si la persona me diría bueno lo entiendo lo leo batallo para hablarlo al menos ya sé que esperar jamás mientan en ese aspecto en ningún aspecto pero jamás mientan sobre su dominio de un idioma había otra pregunta creo que Víctor sí este bueno era algo parecido este si no es más recomendable bueno que si aplicas una vacante en inglés pues mejor mandes tu currículum en inglés porque sí porque bueno es que a mí me ha funcionado más eso parece porque no pues no pongo así algo ponderado ¿no? y ya cuando me preguntan pues digo ah pues sí lo he hablado este en mi antiguo trabajo también lo hablaba ¿no? entonces pues ya después empieza la entrevista en inglés y eso ¿no? sí entonces no sé que sea más conveniente sí si están aplicando para una vacante que requiere inglés hagan su currículum en inglés igual pueden mencionar que saben inglés español y algún otro idioma si es que lo saben usualmente hay vacantes a veces en empresas mexicanas que no requieren inglés ya te conviene ponerlo porque no está de más que sepan que sabes inglés usualmente te abre también otras puertas ya depende de la situación en la que estén va de acuerdo gracias súper no sé si hay alguna otra pregunta hasta ahí así que vamos a bueno Valeria adelante creo que es mi audio sí ok perdón este oye tengo una duda yo por ejemplo mencionabas algo de que para estos cursos hacer unas pruebas en inglés a mí no me la hicieron ¿nos puedes compartir ese link? es que yo por ejemplo en mi caso en mi trabajo actual tengo el inglés me lo están pagando y tengo un nivel intermedio y o sea siendo sincero pues sí no o sea si he tenido capacitaciones con o sea por ejemplo Canadá y Londres y sí me ha costado un poquito el trabajo pero siento que también de otra forma se me facilitó mucho porque era en relación a algo que yo conozco o sea por ejemplo el programa es que yo conozco eso me ayudó mucho pues en este caso no sé si está bien como ponerlo intermedio o no o cómo sería correcto manejarlo muy buena pregunta les voy a compartir el enlace de ese examen igual yo creo que se los pongo en el canal general de Slack y digo la palabra intermedio es muy amigua entonces intermedio pues suena que si lo entiendes que una conversación sencilla la puedes llevar creo que eso eso no está mal no nada más no cuando hablo de mentir es cuando de plano hay una diferencia abismal entre lo que están poniendo y lo que realmente es no no pongan avanzados y realmente no pueden llevar una conversación pero justo por ejemplo eso que decías que intermedio como que podría ser sí pero no entonces eso me si me da como la puerta o la pauta para continuar o si puede ser como de como que no sabe muy buena pregunta igual te recomiendo haz el examen si eres B1 y B2 ya eres intermedio definitivamente o sea eso ok si eres A2 quizás puedes poner básico intermedio ahí está un poco más ambiguo pero digo de nuevo nada más que no haya demasiada diferencia o sea que que la persona no se siente engañada por lo que ustedes ponen obviamente ok entonces hago la prueba gracias perfecto y ya estamos casi terminando ya vimos las secciones más importantes de su CV o sea esto casi lo que acabamos de ver es de cajón básicamente es lo que lo que tiene que contener un CV hay algunas otras secciones que ya no son tan relevantes que mucha gente yo he visto que la hace más por tradición o porque así le dijeron alguna vez que que llevaba pero yo les recomiendo que no pongan estas cosas por ejemplo primero no coloquen referencias primero poner referencias quita espacio y luego estás compartiendo de manera innecesaria información de alguien más no lo hagan y adicionalmente si el entrevistador te solicita o le interesan las referencias te las va a pedir y ya en ese momento se las pasas por un correo electrónico no las pongan en un CV también piensen que su CV no saben quién lo va a ver si está en LinkedIn o en alguna red social entonces no pongan tampoco información sensible menos de alguien más que quizás no sabe que están ahí como referencia segundo yo recomiendo muchísimo que no incluyan un objetivo profesional yo he visto personas que ponen este objetivo quiero ser un gran profesionista este y buen compañero de equipo lo que sea yo les recomiendo que no lo pongan la verdad es que es muy genérico yo nunca lo he leído no conozco a nadie que lea esas cosas y que se convenza de eso es una recomendación es un poco cringe ajá ahorita mencionabas el ejemplo del ajedrez es que son de esos casos donde bueno quizás a alguien le salió bien y obviamente hubo más cosas que eso claro que una cosa es ajedrez una cosa es no sé o sea me gusta tomar cerveza en los bosques con los amigos o sea esto quizás lo omitiría exacto sí definitivamente el ajedrez puede tener algo de sentido sí si estás aplicando para un puesto que requiere razonamiento técnico deductivo estructurado ok como un extra no puede ser ahorita mencionamos el tema de actividades extracurriculares pues pónganla si es interesante o es algo relevante por ejemplo si yo aplico para un puesto de diseño quizás y me gusta la fotografía por ejemplo ok ahí hay cierta relación o sea como un hobby algo extra al final que pongan está bien habla que soy una persona artística pero quizás otra vez si si estoy aplicando no sé a un puesto de gerencia de operaciones y a mí me gusta los cómics por ejemplo caso de la vida real pues no lo voy a poner ahí no es nada relevante de lo que estoy aplicando sí Víctor sí tengo una duda mira no sé si los trabajos como voluntarios los debería de poner en otras secciones o en experiencia profesional porque bueno tuve una experiencia de voluntario este de desarrollo web pero no sé en qué sección debería incluir incluye la puede ser puede ser una sección de voluntariado puede ser en experiencia laboral tal cual aunque no te hayan pagado no eso eso definitivamente incluyelo totalmente porque ayuda al caso que estás mencionando de que eres un desarrollador y buscas esta oportunidad y además trabajaste gratis y aprendiste un chorro ponlo definitivamente hay ciertos voluntariados que quizás no son tan relevantes por ejemplo no sé si alguna vez fuiste líder de un grupo de jóvenes de tu iglesia me si tienes mejores cosas que poner pues mejor pon otras cosas no necesitas poner eso si dices bueno es tu primera experiencia laboral estás aplicando para prácticas profesionales y en esa experiencia demostraste algún tipo de liderazgo bueno puedes ponerlo pero de nuevo si nada más tienen una página pongan lo más importante que ayude a su caso cada cosa que ponen es algo que no están poniendo ah vale de acuerdo oye y también soy de voluntario como traductor en cursera no sé si también me contiende ponerlo o ese es decir de plano no porque traductor en inglés entonces quizás no tan quizás no es tan tan relevante ah vale si si me recomiendas ese si no pero bueno ya acá quien decide mejor optimizar el espacio muchas gracias adelante bueno si quieren vamos a apurarnos un poquito empezamos un poquito tarde pero no siguen unos 20 minutitos más hasta aquí llegamos con la parte de CV si quieren ahorita vemos más preguntas al final esto es lo más difícil hacer su CV es lo más difícil por las restricciones que hay en poner todo en una página que usualmente son formatos ya muy cuadrados pero ya una vez que tienen su CV el siguiente paso es mucho más sencillo y ahorita lo vamos a ver de manera muy breve llega la parte de link in link in es su CV pero en línea link in es la red social de reclutamiento de las más importantes que hay si alguien no tiene link in haga uno hoy mismo literalmente no deje pasar el día de hoy porque te estás perdiendo en muchas oportunidades link in es muy importante porque mientras que un CV usualmente tú lo envías y tú aplicas en link in la gente te busca puede que ser que te encuentre porque usualmente los reclutadores pues están activamente buscando llenar las vacantes que les asignan sobre todo si son vacantes muy importantes es muy importante que tu link in concuerde no tiene que ser idéntico pero concuerde que conecte con lo que tienes con un CV si ya tienes tu CV pasarlo a un link in es mucho más sencillo ¿qué elementos diferentes tiene el link in que tienes que considerar? primero el tema del encabezado en link in es un poco diferente al del CV en link in el encabezado es de las cosas más importantes que hay por mucho porque usualmente cuando hacen una búsqueda en link in aparece tu nombre y aparece tu encabezado entonces el encabezado se vuelve mucho más importante en link in y puedes agregar más cosas hay más espacio se vuelve una línea así hay un poquito más de caracteres entonces te recomiendo algo en tu encabezado de link in primero ahí sí elige una muy buena foto de perfil a diferencia de los CV que muchos CV te van a pedir que no utilices fotos de perfil en link in es obligatorio que tienes que tener una buena foto de perfil segundo le recomiendo pongan una foto de portada hay perfiles que la gente no pone portada y no se ven tan bien aprovechen el espacio yo por ejemplo puse una portada puse aquí el cerro a la silla porque estoy en Monterrey y este aquí puse mi información de contacto porque la gente así no tiene que batallar para contactarme también mi título si se fijan aquí es un poco diferente mi título en link in que en ICB por ejemplo aquí sí pongo mi título actual laboral educational quality and student success at bedu porque es la empresa en la que estoy luego puse una barra operations manager si se fijan yo enfatizo esto siempre que soy un gerente de operaciones porque es el tipo de oportunidades que me interesa recibir y en mi caso personal también puse barra ex uber porque de hecho me he topado con varias oportunidades donde específicamente buscan personas que trabajaron en uber específicamente en mi caso eso hace sentido no obviamente no en todos los casos les recomiendo que lo hagan así esta parte es muy importante porque usualmente es la que se ve en las búsquedas de un reclutador dudas con el encabezado de link in específicamente si no hay alguna otra duda igual podemos ver hasta el final después del encabezado de link in link in también tiene una sección de resumen aquí tienen una ventaja a diferencia de su cv donde no pueden mencionar demasiadas cosas tienen que hacerlo muy breve específico con palabras clave y muy denso el link in usualmente aparecen dos o tres rengloncitos y luego viene una parte de leer más y esa parte se expande ahí es donde pueden contar una historia más interesante ahí pueden explayarse un poco más me gustó mucho este ejemplo que encontré en link in esta persona catrina ortiz menciona más detalles acerca de ella que esto en un cv estaría mal porque esto le quitaría mucho espacio a un cv pero en link in está muy bien dice que le gusta este programar y cuenta su historia hace esta narrativa de ella de cómo siempre le interesó y tenía esta experiencia y aprendió de esta manera si a ustedes les gusta y son buenos contando su historia pueden explayarse un poco más en esta sección pueden contar qué los motivó a estudiar en vedu y qué aprendieron y los proyectos que les encantan que han estado haciendo y lo que les interesaría aprender en el futuro etcétera ahí es donde pueden explayarse bastante bien es muy importante también que en esta parte del resumen de link in tengan estas palabras clave el hecho que cuenten su historia de nuevo recuerden siempre incluir estas palabras clave porque usualmente link in cuando busca perfiles esta es una de las secciones clave donde se hace la búsqueda entonces pongan aquí las palabras clave ustedes varios de ustedes o la mayoría de ustedes que están cambiando de carrera que se dedicaban a otra cosa y están buscando una carrera en otra área aquí es donde pueden hacer este puente que platicábamos de los puentes pueden hacer contar su historia yo por ejemplo hablando del ejemplo de algunos de ustedes yo estudié agronomía me encanta el campo me encanta este no sé la biología etcétera y entonces también me apasionó los datos porque encontré que había este problema entonces estudié datos en Bedu y ahora quiero estudiar perdón quiero aplicar a puestos de biodata porque quiero ayudar estos ecosistemas no sé pero me eché una historia y no conozco muy bien cómo lo haría en el caso de la persona que estudia esto pero ahí es donde pueden platicar esa transición que están haciendo se ve muy humano a los reclutadores les gusta ver personas que cuenten su historia de esa manera y les va a beneficiar muchísimo dudas hasta ahí no sé si hay alguna otra duda pregunta ok hasta aquí todo bien pasamos con Valeria que tenía una pregunta de nuevo entonces ¿quieres como más bien contar como una breve historia de tu experiencia o tu recorrido? lo pueden hacer así lo pueden hacer así ahora en mi caso yo no me explayé tanto porque no busco como yo no estoy buscando un cambio de carrera al menos yo no necesito tanto contar toda mi historia más bien puse como palabras y enlaces clave si ustedes están cambiando de carrera quizás sí les conviene explicar por qué eso da mucho contexto y humaniza mucho a la persona detrás del perfil ok también por ejemplo vi que en los comentarios ponían que muchos tienden a poner como sus hobbies también yo lo llegué a ver en algunos perfiles y llegué a pensar que sería buena idea pero no sé si eso está bien en LinkedIn está bien he visto gente que pone hobbies sobre todo en tecnología la gente es muy interesante he visto perfiles de gente que mucho de los hobbies también se relaciona con lo que hacen o a veces no tanto pero no hay tanto problema en LinkedIn no está de más ok siempre y cuando obviamente no omitas información que puede ser más relevante obviamente pero eso si no en LinkedIn hay más libertad en ese aspecto ok yo por ejemplo en mi caso soy diseñadora gráfica y estoy en el curso de UX UI y por ejemplo actualmente yo estoy en Ticketmaster trabajando con el equipo que está atrás de la página web pero en sí mi puesto como mi parte fuerte es la creación de los mapas interactivos entonces no siento que haya como una referencia que era justo lo que mencionaban hace un rato con respecto a la parte de la experiencia que entera pues yo no tendría experiencia laboral de esa rama como tal de UX UI no pero por ejemplo te dedicas al diseño ¿no? estoy en ese diseño gráfico hay un puente muy directo únicamente pues acá estás diseñando otra cosa pero hay un puente y tienes que ver qué habilidades que aprendiste acá o has desarrollado acá hacen esa conexión o ese puente con lo que buscas ah ok ok no lo subestimen la verdad es que muchos de ustedes tienen un puente más directo de lo que piensan a veces no suena como eso como ahorita que mencionamos el tema de los túneles y el mantenimiento pero sí lo tienen nada más piensen bueno qué habilidades ya desarrollé acá que hacen esa conexión con lo que busco ok gracias un gusto esto es de lo más esto es lo estas son las particularidades de LinkedIn LinkedIn es muy importante el encabezado y el resumen eso es súper y la foto en LinkedIn eso es súper importante el resto es muy parecido a su CV ya estamos casi terminando voy a mostrarles un ejemplo de mi CV digo perdón de mi LinkedIn que nuevo perdón porque obviamente mi carrera es lo que más conozco entonces tengo que hablar de mí y en mi caso hay algunas cosas que yo hice o que yo quise hacer porque a mí me ayudan en el contexto en el que yo estoy uno digo esto fue algo que no tienen que hacerlo no sé qué tanto funcione pero puse aquí como engranitos porque tiene que ver con lo que hago de operaciones entonces también llama la atención cuando me buscan aparece ahí el engranito y al menos resalta algo que otra gente he visto que pone algunos emojis y siempre que no se vea muy informal ayuda como a tu marca personal que eso hay un taller mañana aquí puse obviamente que soy exuber y que me dedico al manejo de operaciones por ejemplo acá en mi resumen en LinkedIn tengo más cosas por ejemplo igual es muy parecido a lo que tengo en mi CV aquí por ejemplo que de hecho en mi curso de desarrollo web aquí hice un un CV en línea también lo agregué acá no está de más pongo aquí mis competencias aquí hice un test yo que se llama mis cinco fortalezas también lo agregué acá lo bueno de LinkedIn es que te permite agregar muchas cosas hay mucha libertad porque si a alguien no le interesa leerlo pues nada más no le pica este ver más entonces no no va a molestar a nadie por ejemplo algo que me apasiona a mí me apasiona el manejo de equipos cuando yo era gerente en mi antiguo trabajo puse a leer a mis a mis otros gerentes bueno cuando yo era director teníamos gerentes los puse a leer el arte de la guerra y vimos algunas aplicaciones prácticas del arte de la guerra entonces literalmente hice una presentación de lo que yo vi con ellos y lo agregué acá a mi perfil es algo que en ICB no agregaría pero en LinkedIn se ve bien y hay gente que lo puede ver y reacciona y puede ayudar a mi historia por ejemplo acá está mi experiencia aquí si pongo puedo poner más detalle que en ICB no pondría depende por ejemplo los trabajos que en ICB no pondrían porque no caben aquí si los tengo tuve unas prácticas en Metalsa otras en Tersa aquí puse todo el detalle por ejemplo de mi curso que estoy ahorita de Fullstack JavaScript literal copia tal cual la descripción que viene ahí en la página de VEDU aquí si no importa que tanto me extienda entonces puse tal cual todo lo que estoy aprendiendo en este momento y aquí pues puse mi carrera profesional algunos test y certificados que he realizado hasta una experiencia de voluntario que mi ICB no pondría pero acá si hay espacio para eso no hay ningún problema y pues las skills que aquí si puedo poner todas las skills creo que hasta 50 puedo poner entonces ahí no hay tanto problema y ya prácticamente ese es mi perfil de LinkedIn esto hace sentido para lo que yo busco lo que yo hago depende tiene que adaptarlo para cada quien adelante ¿cómo encontraste ese curso de John Hopkins University? ¿fue algo temporal? muy buena pregunta ese curso de John Hopkins fue el que yo hice en Cursera pero el curso o sea aunque la plataforma fue Cursera el curso era de la Universidad de John Hopkins entonces por eso puse acá nada más compré un módulo entonces nada más puse ese módulo que es el de Data Scientist Toolbox y aquí pues está con su ID le pones acá Seed Credential y te manda la página de según yo debe mandar sí ahora te manda Cursera ¿no? pero pues te dice aquí que esto vino de John Hopkins University no estoy mintiendo y aquí viene pues mi certificado ok no estoy aquí Gracias.